¿Qué es una intervención de un intermediario financiero por parte de la SUGEF? Bueno, una intervención es un proceso cautelar que se dicta por parte del Consejo Nacional de Supervisión a recomendación de la Superintendencia General de Entidades Financieras cuando existen ya causales que la misma ley establece, como por ejemplo, que pierda más del 50% de su capital, que su suficiencia patrimonial esté por debajo del 8%, esto es, que el capital mínimo regulatorio esté por debajo de ese porcentaje y que cese, por ejemplo, sus pagos, o sea, entre en una situación de liquidez o que ponga en peligro la gestión misma de la entidad, la estabilidad financiera de la entidad, como en este caso sucedió, que fue la causal de intervención por la cual se dictó el proceso de intervención por parte del CONACIF. Economía Hoy. Democratizando la educación financiera.